¡Ay, molinero! ¡Qué garantía de fiesta al amanecer! ¿Qué te pasa a ti? Está haciendo un buen burranco, ¿eh? ¡Echo los galopes! ¿Sabe lo que sale el sol? Está la luna de arriba. Voy a dar las cambias de esta burra. ¡Molinero! ¡Molinero! ¡Echo los galopes! ¡Venga! ¡Echo los galopes! ¿Qué te pasa? ¡Qué malo, eh! No quiere ir a correr. Luego cuando apago el móvil se pone a correr. ¡Molinero! ¡Molinero! Aquí buena hierba fresca la burra. ¡Qué malo! Se tira encima de su madre. Es un enrea. ¡Molinero! ¡Son como niños! Algunas... ...entre tus labios. ¿O tú sabes la de corzos que hay aquí? Bueno, este pueblo se llena de corzos. Pero, 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 pastorías de corzos, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Van a engordar los cazadores este año! Este año le brilla el pelo. Aquí viene una fuente, una alberca. Nace una fuente ahí. Se hacen acá de toda la alberca. Se ha perdido todo. Ahí se va a revolcar el molinero. Mira, mira cómo se revolca. Un niño chico. Esa es la frase que yo os digo muchas veces. Aquí las fincas son como un revolcaero de un burro. Que se está revolcando el burro y las orejas entran para la finca del vecino. Si son los huertos que hay para aquí. Mira qué burro. Parece un caballo, ¿eh? Vaya bien plantado que está este burro. Vaya bien hecho. Íralo. 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 ¡Molinero! ¿Qué pasa? Venga, que me voy. Tengo muchas cosas que hacer. Íralo. Íralo, íralo. ¿No me dejas irme o qué? Venga, molinero. Echa unos jalopes que te van a galopar. Íralo, íralo, íralo. No me dejas irme o qué. Esto. Ni paga con dinero el amor de un burro. Otra vez se va a echar a revolcar. En mitad del camino. Será delincuente. En mitad del camino se va a revolcar. Bueno, si estorba la burra, que estorbe. Aquí pasan pocos coches. Nos vamos. Gracias. Gracias.